¿Puedo hacer a través de suyo una consulta a la senadora Blanca? Sí, claro, ¿cómo no? Senadora Blanca, acá estoy leyendo el dictamen del Ministerio de Hacienda y la recomendación de ellos es que sea permanente y no esta transitoriedad de dos años. ¿Usted qué opina al respecto, senadora? Gracias.